Oye, ¿sabías que si gana Trump la presidencia de Estados Unidos, al peso mexicano le va mal y a los mexicanos también? ¿Es muy grave el asunto? Oh, sí. Dicen que es peor que Peña Nieto, quien sin joder a México, en cuatro años ya hundió al país. Pero no se lo vayas a decir a nadie. ¡Suscríbete al canal!